Para el ejercicio 3 de la práctica contamos con un RIT SWITCH normalmente abierto. Vamos a realizar el ejercicio número 3, que consiste en una resistencia de 220 ohms, un RIT SWITCH, un LED. Para abrir y cerrar el circuito usaremos dos tipos de imanes, el imán de una bocina y un imán permanente. Como se observa, la distancia es muy pequeña. Cambiamos de imán. Nos fijamos que el SWITCH no cierra a las mismas distancias siempre y que estas distancias varían con el ángulo. Para el ejercicio 4 de esta práctica usaremos una fuente de alimentación de 5 volts, un RIT SWITCH normalmente abierto y un motor de DC, además de un imán permanente. En este caso se harán pruebas con dos tipos de imanes, el imán de una bocina y un imán permanente. Tenemos conectada nuestra alimentación a 5 volts, nuestro RIT SWITCH normalmente abierto y nuestro motor de DC. Ahora usamos primero el motor de la bocina. Ajá, el cilindro. Y el de la entrada, que estoy conectando a este tipo. A la salida, el de puestos. Hacemos ahora las pruebas con el otro imán. Como se observa, la distancia es mayor entre este imán y el RIT SWITCH para cerrar el circuito. La distancia a la que se activa el RIT SWITCH es siempre distinta. Aún variando los ángulos, las distancias también varían. Para el ejercicio 9 de esta práctica se construyó un LVDT. El diseño consiste en dos bobinas y se incorporó una resistencia de potencia para evitar calentamientos en cortocircuitos. Se inyecta del generador una señal senoidal de 6 volts pico, de 12 volts pico pico. Y ahora procedemos a conectarla al circuito. Esta es la m vaccinated. La derecha de la Temperedina. Pero esto es mejor. La derecha es mejor. Y ahora procedemos al certidaurais no July. Y ahora procedemos a co Krischer como un plus de TKAamas. a la bobina secundaria el osciloscopio lee 226 milivolts en la posición inicial del núcleo ahora se procederá a desplazar para ver de qué manera afecta esto la tensión de salida de .5 centímetros en .5 centímetros después de haberse desplazado .5 centímetros la lectura del osciloscopio es 332 milivolts 332 milivolts después de haberse desplazado 1 centímetro la lectura del osciloscopio son 396 milivolts con un desplazamiento lineal de 1.5 centímetros la lectura por el osciloscopio son 450 milivolts aproximadamente a 2 centímetros asociamos una tensión pico a pico de 480 milivolts 2 centímetros y medio la tensión es de 500 milivolts pico pico aproximadamente con 3 centímetros la tensión es 524 milivolts aproximadamente para 3 centímetros y medio nuestra tensión de salida es 540 milivolts 540 milivolts a 4 centímetros la tensión de salida son 550 milivolts con 4 y medio nuestra tensión como se puede observar la variación es más lineal y tiene una mayor sensibilidad en el intervalo de 0 a 4 centímetros de desplazamiento lineal después de esta distancia el desplazamiento empieza a comportarse la tensión empieza a comportarse de manera no lineal para la práctica 5 sensores inductivos y magnéticos se diseñó un detector de metales este se hizo aprovechando el efecto de las corrientes de Foucault se inyectó a la bobina primaria una señal de 10 volts pico pico a una frecuencia de 20 kilohertz aproximadamente que por medio de experimentos decidimos era la frecuencia de resonancia la señal de salida es pasada por un seguidor y luego es pasada por una etapa de rectificación posteriormente se le adiciona por medio de un sumador inversor una señal continua que es regulada mediante un trimpot multivueltas a la señal se le dio amplificación de 100 y se llevó a dos LEDs uno polarizado en directa y uno en inversa cuando nosotros acercamos un metal ferromagnético el LED rojo encenderá ahora con un metal no ferromagnético encenderá el LED verde el LED rojo el LED rojo el LED rojo Gracias.